Ya va. Entendido. Ya voy, ya voy, ya voy. Un segundito. Ya va. Ya, ya estamos en YouTube y ya son las 9. Voy a poner grabar en la nube. Les va a salir un letrerito. Dame un sentimiento. Muy bien. Perfecto. Pues primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las personas que en este momento van a unirse, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de Zoom, o que bien nos van a revisitar por el microcontenido, por el contenido después en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por su tiempo. Es un placer, como siempre, hostear y estar aquí en los conversatorios Filminist. Yo me voy a presentar muy rápido y voy a presentar el proyecto para quien no conozca qué es Filminist, para dar paso, pues ahora sí, que a lo que nos conectamos, que es a escuchar la historia de esta extraordinaria actriz y persona, María Aura. Ahorita vamos a llegar a eso. Mi nombre es Nina. Yo actualmente llevo la dirección del Festival de Cine Filminist con un equipo extraordinario. De hecho, aquí está conectada una de ellas, que es Edna. De hecho, también otra chica de nuestro staff, Pau, que sin ella muchas cosas no serían posibles. Es que María y yo pudimos conocernos y que lo de hoy está sucediendo. Pero, pues bueno, yo presento este festival junto con este equipo maravilloso de mujeres extraordinarias. Filminist es básicamente un espacio, es un festival anual, presencial, en el que buscamos visibilizar, reconocer y conectar a las mujeres de la industria, no importa el país, no importa la edad, no importa el rol. Es decir, no somos un festival de competencia, literalmente somos un festejo de lo que las mujeres estamos haciendo y mostrando nuestra perspectiva del planeta, básicamente. No solamente tenemos el festival, que es en noviembre, este año estamos proyectándolo y prácticamente ya hay un hecho, 14, 15 y 16 de noviembre, entrada libre y gratuita en el Centro Histórico de Querétaro. No solamente tenemos el festival, tenemos estas conversaciones que son una maravilla, que son lo que nos han llevado a crear una comunidad poco a poco, que son los conversatorios Filminist. Estos conversatorios son iniciativa de Deyanira, también parte esencial de este equipo y lo que hacen estos conversatorios es tener y tejer temáticas específicas alrededor de mujeres especialistas en esos temas, en la industria del cine. Permitir conocer el trabajo de actrices, de sonidistas, de maquillistas, de vestuaristas, de actrices, de directoras, de todas las mujeres de todos los países. Y hoy pues estamos ya con más de 16 conversatorios, gracias a todos ustedes y a todas ustedes y esperemos seguir creciendo. Y esto tampoco, ni el festival ni los conversatorios serían posibles no solo sin el equipo extraordinario de mujeres que forman parte de Filminist, sino tampoco sería posible sin los patrocinadores. Como Birria Jauregui, que fueron unos aliados maravillosos el año pasado. Zayil, un restaurante exquisito del centro de la ciudad de Querétaro, súper, súper recomendado. El Hotel MO17, el Hotel Brunela, que son grandes aliados también para nuestro proyecto. El restaurante Klein's de la Ciudad de México, de Polanco, que son aliados desde allá. Así que si están por allá, váyanse echando un desayunito en mi honor. Y Mezcal Cómplice, que ha sido nuestro cómplice desde la edición pasada y es una maravilla también contar con ellos. Yo, sin más, voy a permitirme leer la semblanza de mi queridísima María, que sé que está breve esta semblanza, porque sé que falta información, pero ya platicaremos más de ello. María Aura es actriz. Ella ha participado en numerosas películas, entre las que destacan Niñas Mal. Conozca la cabeza de Juan Pérez, Amar, Me late chocolate, La vida en el silencio, entre otras. En series ha tenido personajes importantes en Héroes del Norte, El César, El Gallo de Oro, que se fue de las últimas o la última, si no me equivoco. Ha sido parte de elencos importantes en teatro, con obras como El Año de Ricardo, Todos Eran Mis Hijos, Mujeres con Aura, donde también fue coautora y productora. Y más recientemente, en el monólogo, Dios te hará invencible con esta espada, que ahí, si ya te admiraba después de conocerte, después de ver ese monólogo, dije, mis respetos, más gente necesita verlo y más gente necesita conocer tu carrera. Así que, sin más, bienvenida, María. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Nina, muchísimas gracias. Espero que se oiga bien. Ya te decía a un inicio que tuvimos un tema con el iPad y los audífonos de mi hija, que se quedó adorado el pozo. Entonces, bueno, traigo estas bonitas orejas. Tenemos otro tema, que perdón que no había apagado mi micrófono, ya lo debía haber hecho, pero tenemos tambores abajo de mi ventana, porque estamos en la Ciudad de México, en Coyoacán. Los cocheros hacen su baile, no sabíamos, los martes a esta hora, y aunque tengo doble ventana, como está justo aquí abajo, bueno, también tenemos el cocherismo. Está perfecto, se escucha muy poquito, pero ambientaliza un poco. Pero ambienta, ambienta, claro. Y gracias, Nina, la verdad a mí me parece maravilloso tu proyecto, te admiro muchísimo, admiro tu persistencia, tu tenacidad, la alegría además con que lo haces, porque, bueno, yo sé, cualquier cosa que tenga que ver con hacer cine en este país, y estoy segura que cualquier país, es una misión titánica. Y hacer un festival de cine, y además con la temática de mujeres, me parece maravilloso, me parece admirable. Deseo que algún día próximo no tengamos que hacer ninguna diferencia entre la labor de las mujeres y la que hacen los hombres, o las personas no binarias, y que algún día sea todo tan equitativo que solamente hagamos festivales de cine, y no tengamos que discutir estos temas, pero desgraciadamente aún los tenemos que discutir. Entonces festejo y alabo tu trabajo porque me parece maravilloso, y te lo agradezco también a nombre de las mujeres, que hacemos cine, que hacemos, bueno, otras cosas, pero sobre todo, pues en el caso de todo el trabajo que tú haces, pues difundir el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, me pareció maravilloso, hiciste varios talleres de varias áreas de cine en tu pasado festival, que no fue únicamente lo que siempre vemos, ¿no? A lo mejor es fácil festejar a las actrices, o es fácil hablar del trabajo de las directoras, incluso de las guionistas, pero pocas veces se habla de las personas que trabajan a lo mejor detrás de la cámara, o en las luces, o en otras cosas que ustedes en tu festival, pues lo han trabajado, y me parece admirable y maravilloso, y gracias por hacerme parte, espero todos los años ser parte de tu festival y poder apoyar en lo que se pueda hacer. Claro que sí, pues no, mira, la verdad es que gracias a ti, y sobre todo gracias a las chicas que hacen posible esto, Edna, Mariana, Ale, Pau, son personas fundamentales en este equipo, le dan forma a Romelia, ¿no? Que es nuestra asesora, Claudia, que son mujeres que sin ellas, pues no, pues no existirían. Entonces, también gracias a ellas, que son unas chuladas de personas, ya las conocerás, a una de ellas ya la conoces. Ya, Pau, ya la conozco. Ya, Pau, y gracias a ella nos conocemos nosotras, de hecho. Entonces, pues vamos a, vamos a dar inicio, mi queridísima María. Me da mucha emoción este tema porque es un tema, creo que súper, súper emotivo para, pues para las personas que lo escuchan. Hay varias personas que nos escribieron diciendo que desgraciadamente por temas de trabajo y demás no podían escucharlo al momento, pero que lo querían revisitar, aunque no fueran actrices, sino para aprender este tema de mezclar tu profesión y tu pasión con el tema de la maternidad, que a veces parece que es un paradigma o parece que es imposible y es una responsabilidad que muy pocas personas logran combinar de la mejor forma como tú lo haces, ¿no? De repente hay estos sacrificios de una cosa por la otra y conocemos estas historias de decir, no seguí mi sueño, no seguí mi pasión por esto o no hice mi pasión de ser madre, ¿no? Por seguir mi otro sueño y de repente tenemos personas como tú que lo mezclan, ¿no? Quiere decir que no sé. Y que están agotadas. Sí, y que están agotadas. Eso, eso no sé. ¿Sabes qué, Nina? La verdad sí me parece importante hablarlo porque como te decía al inicio, ojalá algún día no tuviéramos que discutirlo y fuera igualmente importante la paternidad que la maternidad. Pero desgraciadamente los hombres siguen cobrando sueldos mayores. La crianza de las hijas y los hijos sigue estando mayormente a cargo de las mamás. Y veía una gráfica, ¿no? Hace un par de semanas que compartió mi cuñada. Mi cuñada es una gran persona y además es súper feminista y es una persona muy enterada de los temas feministas como más de leyes, etcétera. Y entonces reposteaba una cifra que decía, era como que la carrera profesional del hombre después de tener un hijo, pues todo bien, ¿no? Pero la carrera profesional de la mujer, pon tú que iba así y después de tener un hijo o una hija, se iba así. O sea, era como drástico, dramático, terrible, ¿no? Yo lo leí y dije, no manches, esto pues me hace muchísimo sentido, ¿no? Para mí ha sido difícil compaginar la maternidad con la vida profesional y entiendo que para muchísimas mujeres así lo es también, ¿no? No solamente en el cine, sino en cualquier profesión. Y estamos en desventaja porque obviamente pues si te piden que, no sé, tengas ensayo de la película que vas a filmar de cuatro a diez de la noche, pues es justo la hora en que a lo mejor tienes que dormir a los niños o bañar a las hijas o y pues ya te molaste, ¿no? No vas a poder participar o vas a descuidar la parte familiar, ¿no? Fíjate que me decía una persona, una mamá que también es actriz, en un momento me decía a mí se me hace súper machista pensar que las mamás tienen que estar en casa con los hijos. Entonces me quedé pensando en esa frase, ¿no? Le di muchas vueltas y pensé pues sí, de una manera tiene razón, pero de otra manera mi maternidad, al menos la mía, ¿no? Claro que la de cada quien será diferente. La mía es una elección. Yo por fortuna desee con toda mi alma tener hijos, desee con toda mi alma y sigo deseando estar presente, estar atenta a ser parte importante de su crianza, de su crecimiento y de su infancia que además es tan corta, ¿no? Mis hijos ya están creciendo y muy pronto ya no me necesitarán y yo he elegido estar cerca de ellos. Y entonces sí, de alguna forma quizá para algunas personas sea machista pensar que la mamá tiene que estar en casa con los hijos, pero para otras pues es una elección, ¿no? Tanto en mi familia al menos tengo la enorme fortuna de que mi marido pues lleva igual carga con la crianza de nuestros hijos. Y aún así es un trabajal, ¿no? Aún así tenemos que dividirnos las tareas para estar presentes, porque queremos estar presentes, no porque sea una obligación o una carga, sino porque al contrario, es un regalo. Entonces de pronto el debate es, híjole, pues sí quisiera hacer, ¿no? Hace punto después de hacer ese monólogo que hicimos de estar invencible con esta espada aquí en Ciudad de México. Me invitaron a hacer otra obra de teatro, mi teatro padre, era una obra interesante, era un personaje protagónico y todo, pero implicaba estar dos meses en Ciudad de México, lejos de mis hijos, ensayando para dar una función a la semana, no sé qué, y pues lo tuve que rechazar, ¿no? Pero justo son esas cosas que yo digo, bueno, yo elijo en mi caso, ¿no? Porque obviamente soy muy privilegiada, me queda clarísimo que no es el caso de todas las mamás y mucho menos de la, el 90% o más de las maternidades en este país, pero bueno, en mi caso tuve la oportunidad de elegir y decir, bueno, sinceramente esta obra sería padrísima si yo tuviera 15 años menos, no tuviera hijos y pudiera darme el tiempo para explorar y ensayar y disfrutar este proceso actoral, ¿no? Pero en mi caso, pues prefiero no perderme de dos meses o tres meses del crecimiento de mis hijos sin poder estar cerca de ellos. Entonces, bueno, es un debate largo, ¿no? Y sobre todo creo que es algo muy personal, tú decides tener o no tener hijos, eso también es algo que parece ser cualquier cosa, pero es una visión muy feminista, ¿no? Porque la maternidad no tiene que ser y no todas las mujeres tienen que tener hijos, ni todos los hombres, y ojalá que en un futuro en todos lados podamos elegir la maternidad y no sea una obligación o una costumbre o lo que sea, porque la maternidad o la paternidad, si tienes una paternidad consciente, pues te cambia la vida, o sea, es algo que para otro tienes que hacer un cambio de chip y decir, a ver, ya lo primero no soy yo, lo primero son dos, o bueno, yo en mi caso tengo dos, pero los hijos o hijas que tengas son ya lo primero que hay en mi lista de prioridades, ¿no? Y ¿por qué? Porque pues me necesitan, sobre todo los primeros años, pues no, si los dejaras en un bosque solos, pues no podrías sobrevivir, y te necesitan, ¿no? Tanto al papá o a la mamá. Entonces ya no me acuerdo por qué llegué a eso, pero bueno, ah, porque estábamos en la maternidad consciente. Entonces, bueno, yo tengo esa fortuna. Me encanta que mencionas, me encanta la conciencia con la que hablas, he tenido la oportunidad de hablar contigo en persona, si no me equivoco, dos, tres ocasiones. Ojalá sean más. Ojalá, van a ser mucho más, o sea, María, ya viste que soy intensa. Tienes una conciencia en tus palabras muy particular, piensas mucho las cosas antes de, o sea, como que dilucidas mucho tus conceptos, y me encanta la conciencia que haces sobre el privilegio, que no estás perdida en no reconocerlo y no verlo, y que aún así, a pesar de ser una elección y de ser un privilegio, por las circunstancias, por cómo puedes elegir, porque lo puedes repartir con una persona que es igual emocionalmente responsable que tú, pues lo mencionas y eres consciente de esa parte, ¿no? Y eso no lo demerita, al contrario, lo hace también total y absolutamente admirable porque hablas desde una trinchera sin generalizar, lo cual, a nombre de muchas otras que he escuchado en general, chicas y mujeres que están viviendo este proceso, pues te lo agradecer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, estuve investigando un poquito más de ti, estuve viendo algunos podcasts y demás, y yo ya había tenido la oportunidad cuando platicamos que nos contaras un poquito de tu pasado y de tu ambiente familiar en general. Me parece increíble porque el arte en tu familia está, ¿no? O sea, quien no es productor, es director, quien no es escritora, quien no es, pues, un poeta, hacía sus clubes de lectura, tú como actriz, o sea, el arte siempre ha estado alrededor de ti. Y creo que hay gente que encuentra su labor o su propósito mucho más grande en la vida, pero ¿cuándo es que tú, específicamente en el tema profesional, te das cuenta que tú querías ser actriz? Bueno, qué padre que investigaste. Pues la familia en la que yo crecí, en la familia en la que yo nací, pues una familia bien particular, ¿no? Bien distinta. Incluso mi papá era poeta y era actor y era también escritor y se dedicó mucho también a la política cultural. Y mi mamá es novelista y poeta y profesora universitaria. Y mis hermanos son, mi hermano Pablo es director de cine, ya lo conocerás. Mi hermano Juan es productor de cine también. Mi esposo es director de teatro y dramaturgo y a veces actor. Entonces, pues todo mi mundo es artístico, ¿no? Creo que en mi familia lo raro hubiera sido que yo hubiera dicho, voy a ser contador o contadora. Y me hubieran dicho, busco una profesión seria. Estudia algo de verdad. Estudia literatura. Entonces, yo empecé a actuar a los tres años. Realmente era muy pequeña. Mi papá hacía una pastorela y pues nos metía a todos, ¿no? A todos sus hijos. Y yo hacía de Virgen María y entonces fui creciendo en papeles hasta la fecha que seguimos haciendo esa misma pastorela, mis hermanos y yo. Y ahora yo hago el papel que hacía mi papá, que era el diablo. Y pues esa pastorela fue de alguna manera como mi primera escuela de actuación, ¿no? Yo empecé a trabajar con mi papá desde muy pequeña. Pero en un momento, pues como que yo asumía que yo era actriz, ¿no? O sea, yo como que nací para ser actriz. O sea, como que se daba por hecho que yo era actriz y nunca me lo cuestioné. Más que en un momento como a los nueve o diez años que quise ser cantante de ópera no era algo tan distante, pero fue lo único otra cosa que quise ser. O sea, nunca me pasó por la cabeza, no sé, voy a ser historiadora o voy a ser psicóloga o no. O sea, como que no, no había el cuestionamiento. Y la verdad es también otro privilegio, ¿no? Porque yo pienso, o sea, veo a los chavos y digo, no manches. Imagínate a los dieciocho años que te digan qué tienes que hacer con el resto de tu vida. Para empezar es súper cruel, porque ¿cómo vas a saber? Pero bueno, no fue mi caso. Yo, pues ya, ya sabía, ¿no? Pero entré a una, hice un casting y me quedé con un papel, un papel chiquito, pero igual fue increíble, en la película de tu mamá también. Y entonces fue mi primer película. Yo no había hecho cine antes. ¿Y qué película? Y qué película, exacto. Pero entonces, pues yo llegué, o sea, para empezar, cuando eres adolescente, pues ya sientes que sabes todo del mundo, ¿no? Pues yo tenía 17 años y, o sea, yo ya sabía todo sobre la actuación y ya había actuado toda mi vida y me creía mucho y no sé cuánto. Y llegué a la oficina de producción y me preguntó uno que ahora es mi amigo, que él no sabía la importancia que habían tenido sus preguntas, pero un día se lo dije, muchísimos años después, que es el Pony, que es un director de arte. Y me preguntó, oye, ¿tú cómo ves que sería el cuarto de tu personaje? Y yo, no tengo idea, o sea, es tu trabajo. Y luego me dijo, bueno, ¿cómo crees, cómo te imaginas que sería el coche de la familia de tu personaje? Y yo no tengo idea, o sea, jamás había pensado en eso. Y yo, de que a mí eso que me impumbe, ¿no? Entonces me preguntó, ¿y quién fue tu maestro de actuación? Y yo, pues, mi papá, porque yo no había estudiado adaptación, yo había estado en teatro toda mi vida, ¿no? Y entonces, pero me quedé pensando, ¿no? O sea, en toda mi arrogancia adolescente, como que sí la pregunta me resonó después, después, después. Y poco a poco, pues, me di cuenta que no lo sabía todo, que de hecho, casi no sabía nada. Y digo, sabía muchas cosas como de intuición, de, como de la mística del teatro, ¿no? O sea, yo crecí con ese respeto al trabajo, que es algo que hasta la fecha agradezco tener y que me parece súper importante, como de lo sagrado del teatro, ¿no? De respetar el trabajo de los demás, la disciplina, lo mágico que es estar en escena, lo increíble que es que haya público en las butacas, etcétera. Pero no había trabajado nunca con una cámara, etcétera, ¿no? O sea, había muchas cosas que me faltaba estudiar. Entonces, ahí decidí estudiar profesionalmente, actuación. O sea, decidí que sí necesitaba estudiar. Y entonces ya también tuve mucha suerte y me pude estudiar en una escuela increíble y aprender muchas cosas más, que todavía sigo aprendiendo. Pero en ese momento, digamos que fue como una decisión consciente de estudiar. Pero de ser actriz, yo nací, o sea, nací porque mis papás estaban ensayando en una obra de teatro, en un teatro aquí en Coyoacán, que se llama Teatro en la Capilla, que es chiquito. Y no sé cómo dice mi mamá que de pronto volteó y yo estaba dando mis primeros pasos sobre el escenario. Entonces, o sea, estaba maldita. Y así fue, o sea, no recuerdo nunca haber tenido que decir, híjole, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo ya sabía que iba a ser actriz. Entonces, qué, qué, qué increíble. Y sí, y sí, lo puedo entender por, por, no solamente por, por eso. Como dicen, ¿no? O sea, lo, lo, lo llamaste o lo trajiste desde, desde familia. Era algo que era de tu, de tu, de tu ambiente totalmente. Y a mí me llama mucho la atención de las veces que hemos platicado, obviamente, fuera de este, de este tipo de, de dinámicas. Hemos hablado de los retos en general, ¿no? Del tema de la descentralización, del tema del apoyo a cultura, del tema de todo este tipo de cosas. Y creo que a veces tengo la fortuna de tener muchas conocidas o conocidos actores o actrices o en el intento de, con este sueño, que no sé si es un sueño utópico, tú me corregirás, de que es un mundo de color de rosa, ¿no? Creo que a veces la gente que está en cine o que está en tele o en, o en, o en series de televisión o en teatro es un, quiero ese objetivo, quiero ser actriz, quiero ser actor, porque es un mundo de color de rosa y va a haber dificultades, pero nada que no se pueda resolver, ¿no? Siento que hay mucha gente, y lo he escuchado, de personas que, que lo, que lo expresan como si fuese así. Y después ves el proceso que tienen que ir viviendo y como mucha gente, como en todo, se va saliendo del camino, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las letras chiquitas de ser actriz que, que nadie te dice o que está en este engaño cultural de que es, no que no sea lo máximo, sino de que es sencillo y de que inmediatamente llegas a un pináculo y de que inmediatamente llenas los teatros y de que todas tus películas rompen en taquilla, pues, récords y demás. ¿Cuáles son las letras chiquitas que tú, en tu experiencia, has encontrado que es importante que la gente sepa para que no les tome por sorpresa y que no pierdan quizás tiempo o emoción y ya sepan que posiblemente así sea el camino? Bueno, para empezar, siento que con estas orejas cualquier cosa que te diga tendrá cero seriedad. O puede ser tan serio que y con las orejas pierda como el impacto. Y mi cable rojo. Si se equilibra un poco el drama. Se equilibra el impacto con lo visual. De las letras chiquitas. Fíjate que lo de las letras chiquitas, eso no es algo que aprendí de niña. Por ejemplo, dentro de todas las cosas que yo ya sabía, pues no sabía lo difícil imposible que es vivir de la actuación y ser feliz siendo actriz. Porque las letras chiquitas, poco a poco, conforme he ido madurando, se han ido haciendo cada vez más grandes. Y de pronto es difícil mantener la alegría y la fe, la esperanza en tu carrera como actriz cuando te enfrentas a tantos retos que te van como de alguna manera, como que las letras chiquitas se hicieron enormes y te van como capachurrando. Y creo que sí es importante hablarlo porque de pronto, como dices, o sea, está como todo pintado como un mundo maravilloso, glamuroso, de mucha lana, de mucho éxito, de mucho gozo y fiesta y no sé cuánto. Y cuando te vas dando cuenta, realmente es como el 1% de los actores y las actrices, no solo en nuestro país, en el mundo, que viven esa realidad, ¿no? O sea, la realidad de las alfombras rojas y los premios y los carrazos y no sé cuánto, pues realmente es muy poca gente en el mundo entero, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que lo más común es enfrentarte al rechazo y eso es muy duro. O sea, cuando te das cuenta de que, no sé, puedes mandar 10, 20, 50 audiciones y no te vas a quedar con el papel. O sea, como que nadie te lo dice. Y de pronto, no sé, conozco, ahora estuve con otra amiga actriz de mi edad y me decía, ¿has mandado muchos castings? Y yo, uf, he mandado, o sea, este año he mandado más de 15. No me he quedado en nada. Y ella me decía, ay, yo mandé uno, yo mandé uno y pensé que me iba a quedar. Y yo, amiga, ¿por qué nadie te dice? Esto es muy duro. Amiga, date cuenta. Y sí, como que es algo que no se habla, porque obviamente decir, ya mandé 20 castings y no me he quedado, pues te ponen un papel como de, ya perdí, ¿no? O sea, no soy la figura mega exitosa que quiero proyectar y que quiero que todo el mundo crea que soy, sino que perdí estas 20 oportunidades de trabajo. Y mi terapeuta me decía, es que es traumático. O sea, imagínate que mandas 20 cartas, solicitudes de empleo y te rechazan las 20. O sea, es para que digas, no manches, no, me dedico a otra cosa. O sea, no sirvo para esto. Y en la actuación, no. Porque en la actuación es tan específico lo que buscan, que quién sabe qué es, que a lo mejor, o lo más seguro, es que no lo hiciste mal. O sea, lo hiciste bien. Yo sé, o sea, yo ahora ya a mis 41 años, últimamente, los últimos año o dos años, ya sé que mandé un buen casting. O sea, sé que soy una buena actriz. Pues no depende de eso. Depende de quién sabe qué que estaba buscando, que hicieras una bonita pareja con el otro actor, que te parecieras a los hijos, que no estuviera demasiado moreno o color blanco el elenco. O sea, son mil cosas, ¿no? Las que no te vieras muy grande, que no te vieras muy joven, quién sabe qué, ¿no? Y pues, de alguna manera hay que hacerse de una piel dura, lo cual es terrible, porque como actriz, lo que más necesitas es tener un corazón suave y vulnerable y frágil. O sea, no frágil en el sentido de que te puedan lastimar, pero sí accesible en el sentido en el que puedas acceder a tus emociones con facilidad, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es manejar las emociones nuestras y del público para ayudar a que ustedes, el público, puedan sentir lo que nosotros queremos transmitir o la historia que queremos contar. Pero a través de todo este rechazo te vas haciendo duro, te vas haciendo... Es difícil no amargarse, no enojarse con la vida, sentir, no, es que la vida no me ha dado lo que yo merecía, ¿no? Y pues, es parte de... Y creo que es importante hablarlo, porque creo que es algo que tiene mucho que ver también con un tiempo que vivimos. Vivimos en un mundo de redes sociales en el que todos proyectamos lo mejor o lo que queremos que se sepa de nosotros. Y la realidad no es esa, ni de las actrices y actores, ni de los empresarios o la... No sé, otras profesiones, ¿no? Que, pues, es bien duro. O sea, debe ser dificilísimo ser doctora. Y pues, obviamente, de esa parte no te enteras. Y debe ser espantoso o dificilísimo ser abogada y que, ¿no? Todas las cosas con las que te enfrentas. Pero de esas cosas no se habla. Y creo que, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en la escuela de mis hijos en un momento nos lo decían, hay que ayudarles a frustrarse un poquito. Porque los hemos enseñado a que todo es fácil, todo es rápido. Picas una app, la cierras, ya te aburrió. Cierras la tablet y ya se acabó el problema. Y entonces, la vida no es así. O sea, la vida tiene problemas más largos, más complejos. Cualquier cosa que hagas, cualquier proyecto que emprendas, va a requerir paso por paso llegar a un esfuerzo, a un fracaso, luego mejora, luego aprendiste algo. Y la siguiente lo haces un poquito mejor. Y, pues, es algo que es importante hablar, ¿no? O sea, que para nadie es fácil. La vida, en general. Y la vida está llena de frustraciones, de fracasos, de dolores, de incomodidades. Y, pues, todo eso es parte de la vida. Y vale la pena también pasar a través de esa emoción. Y irnos creando, pues, un poquito mejores cada día. Creo que dices cosas, mencionaste demasiadas cosas súper interesantes y súper importantes. Y a mí me llama la atención, o sea, ahorita mientras hablabas, pensaba y decía, qué interesante, ¿qué será que la actuación te ha dado herramientas para ser una mejor mamá? O, y, no, o sea, no sé cuál de las dos es, la maternidad te ha dado mejores herramientas para ser una mejor actriz. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo lo has notado? Y lo pregunto con la intención de, si tienes algo que compartir en ese rubro, con todas estas personas que justamente quieren seguir en su, específicamente, la industria de cine, por ejemplo. O quieren ser, o son actrices y quieren ser mamás y tienen miedo de este precio a pagar, que ambas cosas van a tener. Entonces, tú, de esta pregunta que te hice de si la maternidad te ha dado más para ser actriz o viceversa, ¿qué les dirías a todas ellas que están pasando por ello, que quizás necesiten escuchar de alguien más y decir, ah, bueno, si hay una salida en el túnel de mis pensamientos? Hay esperanza. Pues yo creo que las dos cosas, o sea, como te decía al inicio de la plática, para mí, uno de mis grandes sueños, además de ser actriz, era tener una familia y tener hijos y tener una pareja para compartir mi vida. Esa era mi visión, ¿no? Por supuesto que no será la de otras personas, pero yo creo que tanto la maternidad como mi matrimonio con Alonso, ambas cosas me han hecho mucho mejor persona y, por tanto, también mucho mejor actriz y me han convertido también en alguien que se ha tenido que esforzar mucho, mucho más. O sea, a partir de que fui mamá me he tenido que esforzar mucho más para todo, ¿no? Tanto para poder trabajar como para poder criar a mis hijos y porque no es fácil criar hijos, requiere tiempo, requiere esfuerzo, estás cansada, ya no tienes tiempo para ti, de pronto tu tiempo se vuelve el tiempo de alguien más. Pero eso a mí me ha hecho mucho mejor ser humano, me ha hecho valorar mi tiempo a solas, valorar el tiempo con ellos, con Leonora, con León, con Alonso. Y en escena, no sé quién director o directora me lo decía, como obviamente tu experiencia de vida se transmite en la pantalla o en el escenario, ¿no? Entonces, mientras más vives, mientras más emociones has acumulado, más experiencias, más aprendizaje, también más dolor, también más sufrimiento, pues podrás proyectar personajes más profundos. Y pues digo, a lo mejor si yo no hubiera tenido hijos o no hubiera casado, pues también habría vivido cosas, ¿no? Y a lo mejor también a mis 41 años tendría bagaje para trabajar en escena, pero esta es mi historia. Y en mi historia, a mí tener hijos, en algún momento se lo decía a mi hijo mayor, a mí me dio un lugar en el mundo tener hijos. Yo me sentía como un poco flotando, como que de dónde soy, o para qué estoy aquí, o de quién soy, o a dónde pertenezco. Y de pronto fui mamá y dije, wow, ahora importo. Ahora soy de alguien, ahora alguien realmente me necesita, ahora es importante mi paso por este mundo. Esa es mi historia, por supuesto que no tiene que ser la historia de otras mujeres o de otros hombres. Pero de pronto me planté en un escenario y dije, esta soy. Soy esta mujer que pudo tener un hijo, bueno, ahora tengo dos, pero desde que tuve mi primer hijo sentí eso, me sentí más dentro de mi corporalidad, que siempre he sido muy delgada y muy como de aire y muy acelerada. Y de pronto me sentí arraigada y pesada, importante. Y creo que una cosa y otra, ¿no? También la escena te da herramientas importantes que, qué interesante, nunca lo había pensado, pero ahorita que lo preguntaste, te da herramientas muy buenas para la maternidad, ¿no? O sea, la escucha, la paciencia, la confianza. Son todas cosas que usamos en escena y que se necesitan para ser mamá y para criar hijas e hijos. Mientras los escuchas, mientras puedas ser honesta, puedas ser solidaria, puedas ser confiable, ¿no? En escena también necesitas que tu compañera o tu compañero en escena sea confiable, que tú sepas que si te caes o si se te olvida un texto o si cualquier cosa, o si te rompes y te abres en escena, esa persona te va a sostener. Igual en la maternidad y en el matrimonio, en mi caso, pues sé que si yo me rompo o si alguno de nosotros cuatro se rompe, pues aquí estamos nosotros tres para sostenernos, igual que en escena. Y eso es bonito. Suena, me encanta la lección que das de esta mezcolanza. O sea, ¿alguna vez has llevado al set, no necesariamente en teatro, pero específicamente en series de televisión, en películas, en telenovelas también tuviste experiencia, ¿cierto? Lo digo porque en cuanto hicimos tu imagen, varias personas pusieron, yo vi una telenovela con ella, no sé qué, entonces dije, ah, mira, esa parte yo no la conocía. Pero, ¿alguna vez has involucrado a tus hijos en el set? Lo pregunto porque hace un par de años, en los primeros conversatorios de Filminist, Guzzi Cortés nos platicaba lo revolucionario que era cuando ella iba a filmar y era directora, llevar a sus hijos al... Y no solamente llevarlo, o sea, literal, si tenía que amamantar, pues amamantar ahí, ¿no? O sea, lo hacía un ambiente familiar completamente y luego tuvimos otro conversatorio con puras productoras, chicas productoras, todas eran mamás. Y todas decían, pues cada vez es menos difícil llevar al set a los hijos, cada vez hay más apertura de decir, claro, son mujeres, son mamás, pues los tienen que traer. O sea, y hay un espacio y demás, no en todas las producciones, lo entiendo, y todas hablaban de cómo han buscado involucrar de alguna otra manera a sus hijos, por lo menos, pues para que les acompañen. Tú has hecho, has hecho eso y cómo es para ti. Sí. Son dos chicos, ¿verdad? Son dos, niño y niña. Niño y niña. ¿Cómo es para ti que te vean en escena en vivo? O sea, en tu... Sí, mira, por desgracia, muchas de las cosas que hago no las pueden ver. Yo quisiera que siempre fueran conmigo, pero el monólogo que viste, Dios a Inmesible, pues no los iba a llevar, porque se hablaran de cosas muy duras, muchas películas que he hecho, otras obras de teatro, pues no son apropiadas para su edad, ¿no? Pero sí me han tocado llevármelos al set, mucho, toda la vida, ¿no? Desde el embarazo, o sea, el embarazo de León, toda la segunda temporada de Héroes del Norte, que fue una serie con la que nos fue súper bien, estaba embarazada, y viajé por todo el país con mi panza, la panza aparte iba creciendo, porque la filmación se detuvo un mes, y yo, no pueden hacer eso, mi panza crece. ¿Por qué? Pues mi panza creció, todo el mundo batallando para esconder la panza, bueno, y yo sintiéndome hormonal, de pronto me echaba a llorar, o sea, bueno. Y después nació mi hijo, y empezamos a, y me llamaron para filmar la tercera temporada de Héroes del Norte, y León tenía seis meses. Y yo dije, no, o sea, no, no voy a hacerla, no voy a hacerla, porque yo tengo que estar con mi hijo, está muy chiquito, estoy amamantando, no, si la tienes que hacer, porque tu personaje es súper importante, no sé cuánto, pues ahí voy, les dije, sí voy, pero, pues me llevo a mi hijo, y a mi esposo, y voy, y necesitamos un espacio donde pueda estar, y yo le puedo amamantar cada tres horas, y no sé cuánto, pero, ¿sabes qué? También es algo muy duro, porque no es un privilegio que tenga todo el equipo de filmación, o sea, había ahí otras, yo estoy segura, en ese momento, pues todos fueron súper respetuosas, o respetuosos, nadie le dijo nada, pero estoy segura que había otras mamás, que no tenían permiso de traer a sus hijos, o que no lo pidieron, o que pues tampoco les iba nada del privilegio, porque seguro que había otra persona que podía hacer ese trabajo, y no agregar el costo de traer un niño o una niña, en ese momento no lo pensé, porque estaba yo muy metida en mi maternidad, y mi momento, pues estaba chiquitito, mi primer hijo, etcétera, y estuve súper agradecida, por supuesto, de que me dieran, porque me dieron todas las facilidades, o sea, de pronto, obviamente yo era consciente también, y decía, bueno, cuando acabemos esta escena, que bueno, a veces tardan muchas horas, hacer una escena, cuando acabemos esta escena, necesito 20 minutos para ir a amamantar a mi hijo, entonces yo iba, y ya amamantaba, y regresaba, y pues ahí entre todos, con cuidado, y después así ha sido toda la vida de mis hijos, o sea, me los he llevado a una filmación, a otra, hemos viajado por todo el país, hemos viajado, cuando León también estaba chiquito, fui a filmar una película argentina, y pues nos fuimos todos, nos fuimos León, Alonso y yo, y pues en lo que yo filmaba, Alonso estaba con León en el hotel, y luego si yo regresaba, Alonso salió tantito, y pues así llevándonosla, pero porque yo tengo el privilegio también, de tener un esposo que jala conmigo, y Leonora también, desde el embarazo de Leonora, también filmé un cortometraje increíble, que se llama Juana la Payasa, ojalá algún día lo puedas ver, te lo voy a mandar, Sí, mándamelo y lo ponemos en el filme. Sí, es bien bonito, es muy bonito, fue una experiencia durísima, porque trabajamos con una asociación, que se llama ASAC, que se llama Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer, que trabaja con niños que tienen cáncer, y les llevan, pues les llevan risoterapia, y cuentacuentos, teatro, y juguetes, y no sé cuándo, y entonces filmamos un cortometraje con estos niños, y yo tenía ocho meses de embarazo, entonces, bueno, las emociones fueron durísimas, ¿no? Obviamente, pues yo llegaba al hospital a convivir con los niños que realmente estaban enfermos, y pues esa empatía, de alguna manera, se le tiene que haber pasado a Leonora desde la panza, ¿no? Y pues llegaba a contarles a Leonora, al oso, y pues tú ves el corto, y en ese corto sí se ve una panza de este tamaño, y pues he sido muy afortunada, ¿no? De poder trabajar embarazada, y de poder llevar a mis hijos el trabajo y todo, pero fíjate que vi una serie bien padre que se llamó Station Eleven, que sale Gael García, había leído el libro antes, y el libro me encanta, y entonces en esa serie aparece Gael, es un actor, y está en el camerino con una niña dibujando, y la mamá de Gael también es actriz, es Patricia Bernal, y entonces yo empecé, después de ver esa serie, empecé a pensar, ¿no? Cómo había sido mi hermano Pablo, su mamá es Verónica Langer, que también es actriz de cine maravillosa, y después mi tía Marta, Marta Aura, también tenía a su hijo Rubén, que es director de cine, y a su hija Mariana, que es fotógrafa y hace joyería, y pues todos nosotros, Gael, Pablo mi hermano, mi primo Rubén y Mariana, mis hermanos y yo, todos crecimos con infancias en un camerino, mis hijos también, y la verdad es que la vida que se vive en un camerino, para las infancias, es muy bonita, es una vida, es mágico, o sea, en un camerino se comparten las cosas más íntimas, las mejores pláticas, no es donde te maquillas, te preparas, te vistes, compartes intimidades, historias, y pues yo me acuerdo, ¿no? O sea, sentarme, acompañar a mi papá de gira, y sentarme, tras bambalinas, con una sillita que siempre me ponía mi papá, porque no me quería dejar sola en las butacas, porque estaba chiquita, entonces me ponía una silla tras bambalinas, y yo veía la obra una y otra vez, me la prendía, y un día me dijo, Mariquita, por favor no aplaudas antes de que aplaude el público, se oye tu aplauso. Estoy espoileando a toda la audiencia. Estoy espoileando del final a todo el mundo. Pero así crecimos muchos, ¿no? Y pues todos los que crecimos así, también yo creo que valoramos, y yo deseo que mis hijos, bueno, León le encanta actuar, le encanta estar en el camerino, y Leonora, pues también ya veremos, ¿no? Lo que ella quiere hacer, pero, pero sí, creo que es un mundo que también para las infancias tiene mucho, mucho de aprendizaje, o sea, lo que hablábamos hace rato, ¿no? La escucha, la solidaridad, la confianza, son cosas que en general a las infancias y a las juventudes de este tiempo les hacen falta, porque de pronto es como que vivimos en una época muy egoísta y muy autocentrada, y cuando vas al teatro, pues ni modo, tienes que esperar tu turno, no puedes decir tu parlamento antes de que te toque, y ni modo, tienes que, no se trata solo de ti, se trata de la obra y de los compañeros, y de la dinámica y de ayudar, ¿no? En el teatro todo el mundo ayuda, y pues igual en el cine, ¿no? O sea, en el cine o en las series, en televisión, pues hay que esperar horas, ahí como hay mucho aprendizaje, creo que es un mundo bonito para crecer. Fíjate que una vez, ¡ay, te dije que hablo mucho! Está perfecto, yo feliz, yo también. Te lo dije. Besos de atrás, ¿a qué mejor que fuera como sí, padrísimo? No, horrible. no, me choca. Bye. Fíjate que una vez fui a una escuela de, muy, muy conservadora, a dar una plática sobre actuación. Para, eran, no me acuerdo si eran chicas de secundaria o de prepa, a lo mejor eran de prepa. Pero entonces, una, la pregunta de una de ellas, era una escuela de puras mujeres, religiosa, etcétera. Entonces, la pregunta de una de ellas fue, oye, yo quisiera ser actriz, pero, dice mi mamá, que es un mundo de pervertidos y drogadictos. Y yo, ¡wow! estamos en el año 1500, ¿qué es esto? Pero, no, o sea, realmente la gente sigue pensando, mucha gente, digo, no toda la gente, pero algunas personas, siguen pensando que las actrices somos de la vida ligera, y que los actores son drogadictos y pervertidos, o homosexuales, no sé, o sea, como que cosas que la gente se inventa, ¿no? Y sí, por supuesto que también hay homosexuales, igual que en cualquier otro trabajo. Pero, esa vez, yo le dije a esa chava, oye, tú me ves a mí con muy pervertida, o muy drogadicta, o muy perdida, porque como que una de las palabras que usó era, como que, voy a estar perdida. Yo le decía, pues, fíjate que es un trabajo como cualquiera, en cualquier lugar puedes encontrar personas drogadictas, personas emocionalmente inestables, pero la verdad es que el mundo de, del cine, del teatro, de la televisión, pues también es un mundo de gente bien creativa, bien padre, bien generosa, y, pues yo se lo recomiendo a las personas, ¿no? O sea, obviamente ya hablamos de la letra chiquita, ya hablamos de lo difícil que es, de que nunca alcanza el dinero, pero pues en cualquier profesión que hagas, nunca te va a alcanzar el dinero. Entonces, pues mejor hacer algo que te apasione, ¿no? Sea lo que sea que a cada quien le apasione. Pero, pero sí, sí creo que, para regresar a tu pregunta, sí creo que la maternidad, eh, llevada al set, o al escenario, o al camerino, pues, aporta, ¿no? O sea, hice otra obra, ay, te dije que habló muchísimo. Todo perfecto. Me han visto la puerta a toda esta reflexión. Ya ves, para eso, cuando León también estaba chiquito, entré a un proyecto que se llamaba Microteatro, que estuvo bien padre, que eran obras cortititas que sucedían en una casa, en aquí en Ciudad de México, y entonces, pero pues yo era de las primeras cosas también que podía hacer con León chiquito, ¿no? Y León a lo mejor tenía como un año, no sé, estaba muy chiquito. Y entonces me lo llevaba a todos los ensayos, porque no había nadie más que lo cuidara, los estaba en Querétaro, yo estaba aquí, y lo llevaba conmigo a los ensayos, y entonces, pues medio amamantaba, ensayaba, dormía el niño, ensayaba, y entonces, en un momento la directora, que era Verónica Falcón, que es una actriz increíble, que ahora está súper triunfando en Hollywood, en ese momento era mi directora, y entonces, en un momento nos dijo a todo el elenco, nos dijo, miren, si ya pudimos ensayar con María, aquí amamantando, durmiendo al niño, podemos hacer cualquier cosa, no se preocupen, o sea, ya la concentración ya la tenemos más allá de cualquier cosa, y pues sí, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor te dan más herramientas para trabajar, y pues todos estábamos medio distraídos, pero haciendo un extra esfuerzo para concentrarnos y sacar adelante la obra. Entonces, bueno, de que se puede, se puede, y de que si es difícil, pues sí, también es difícil. Sí, claro, y no sé qué opinas, obviamente yo no tengo esa experiencia, pero abrir espacios también en las producciones televisivas, cinematográficas, teatrales, de que se permita esta situación de que hay veces que las infancias tienen que estar ahí por cuestiones de practicidad, de tiempos, de seguridad y demás, y que haya un poquito más de empatía en ese aspecto, ¿no? porque también ese día de las chicas productoras decían, cómo sí había este espacio, cómo sí había este espacio, cómo sí había estas oportunidades en algunos lugares, y cómo en otros lados, como bien lo dijiste, muchas ni siquiera se animan a decir, yo estoy embarazada, no puedo, no puedo, no puedo quizá estar en tramoya, no puedo quizá cargar esta lámpara en este momento, ¿no? Así como el otro, como otro, otro aspecto, tuvimos a Ani Martínez de las Amazonas Eléctricas, ella contándonos cómo, como mamá, si no me equivoco, embarazada, ella decía, pero yo, ni me ayudes a cargar nada, o sea, que ella no quería decirlo, porque empezaba esta sobreprotección alrededor, que es otro paradigma de, no, no te muevas, habrá casos que sí, en mi caso no, o sea, en mi caso yo quería cargar mis lámparas y mi todo, porque también me he preparado para ello, ¿no? Entonces, creo que es importante entender, esto, como dices, que son privilegios y demás, pero también hay veces hay que tocar la puerta y, y buscar que cada vez haya más empatía y, y al final de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? Hace, al inicio de todo el conversatorio dijiste algo muy bonito, que, que ya llega un momento donde ya no hay, ya no tengamos que buscar estos equilibrios entre hombre, mujer, ¿no? Las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, sino que simplemente hagamos cine, hagamos arte, hagamos cultura, y todos nos valoremos y todos seamos horizontales, y creo que también va en el tema de la, de la maternidad, ¿no? Que como lo dijiste después, hay mucha crueldad a veces alrededor del tema de la maternidad, en el tema profesional, ¿no? Tu físico cambió, tu energía cambió, ya no te ves como antes, ya no te, ¿no? Y, y, y de pronto, es pelear contra corriente, no solamente con lo difícil que es la profesión, sino además, con estos paradigmas y estos estigmas sociales que hay, estos castigos sociales que hay, a veces a, a llevar consigo, consigo, pues esta responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece de verdad extraordinario todo lo que nos has ido compartiendo, voy a hacer una pausa, cualquier persona que quiera preguntar algo, poner algo, mi pavo, bienvenida, te echamos porras al inicio, gracias a ti, este conversatorio existe, ya se conectó a mi pavo, pero pueden ir poniéndonos ahí en el chat si tienen alguna pregunta como tal, a mí me gustaría, de una actriz con una preparación específica profesional en el rubro de actuación, con una familia metida en el arte, con muchísima experiencia desde chiquita, sin causar polémica ni mucho menos, me interesa en tu forma de ver las cosas, ¿qué es lo que hace para ti a una actriz, actriz? Y lo pregunto, porque cada vez es más recurrente que personas que no tienen el título de, por una carrera, por lo que sea, de pronto salen en pantalla grande, de pronto la rompen y resulta que son un súper talento, o bien se les da oportunidades a personas que ni siquiera están en la actuación, pero que ahorita están como un poquito más de moda. Y a mí me llama mucho la atención este debate, porque supongo que es algo constante que hay en el mundo de la actuación, pero para ti María, ¿qué es lo que hace a una actriz o a un actor, una actriz o un actor? Híjole, está bien difícil tu pregunta. Yo pienso que cualquier persona, yo pienso que cualquier persona que, pues logre hacerte sentir y sostener al personaje, pues es una actriz o un actor, en un momento uno de mis profesores de actuación que estaban en Estados Unidos, cuando nominaron a Yalitza Aparicio para un Oscar, me preguntó y me dijo, bueno, ¿tú qué sientes? Yo no creo que sea un tema racial, sino un tema de que ella no estudió actuación. Y yo decía, bueno, ¿y qué importa? Ella hizo un gran papel, y además es maravilloso que se premia a una mujer indígena, a una mujer con diferentes oportunidades, ojalá todas las mujeres indígenas en este país tuvieran la oportunidad de triunfar en la pantalla grande, triunfar en Hollywood y cambiar su vida, y que hubiera muchas más oportunidades para mujeres como Yalitza, que ha destacado en el mundo entero, ¿no? Pero yo creo que lo interesante quizá es, una vez que ya entraste o que ya tuviste una oportunidad, creo que también hay actores que nos preparamos mucho tiempo, y hay actores que tienen un talento de nacimiento, y que a lo mejor no tienen que estudiar y no tienen que prepararse de la misma manera, porque tienen ese algo especial que yo no juzgaría ni criticaría, al contrario, cuando nos ha tocado trabajar con personas que no están preparadas académicamente para ser actrices o actores, pues entre todos debemos ayudarlos y debemos cobijarlos, y hacer que destaquen y que luzcan, porque en escena todos estamos para ayudarnos, entonces yo así lo veo, yo no me siento amenazada, ni siento que me quiten nada, porque pues hay papeles para todos, y hay diferentes papeles para cada persona, y ahorita en Querétaro, mi esposo Alonso Barrera está haciendo una obra en la fábrica justamente con un actor que no ha tenido una preparación artística, como todo el resto de la compañía de actores en la fábrica, y es una historia larga, pero para no hacerla demasiado larga, conoció a un imitador de Cantinflas en un semáforo en la Ciudad de México, lo vimos pasando en el coche, y le llamó muchísimo la atención, la alegría con la cual le interpretaba a Cantinflas, y entonces años después lo buscó para hacer un Hamlet con Cantinflas, una adaptación de Hamlet de William Shakespeare con este Cantinflas, y entonces pues llegó a la lectura, la primera lectura en Querétaro, viajó de Ciudad de México para ir a Querétaro a la lectura de la obra, que además habían escrito para él, y obviamente se puso súper nervioso, de pronto tartamudeó, no podía leer bien, y en un momento paró el ensayo y les dijo a todos, disculpen por favor, yo no tuve estudios, me cuesta trabajo leer las oraciones completas, deja tú estudios de, no sé, vocalización, las cosas que estudiamos en la escuela de adaptación, deja tú análisis de texto, él ni siquiera tuvo estudios para leer una frase completa, pero a mí me parece maravilloso que esté él en la compañía, y que pueda una persona que no tuvo el privilegio que yo he tenido, pues quizás si él hubiera nacido en una familia como la mía, en que el arte estaba en todos lados, y que quizás él también habría destacado, y habría sido un gran actor, y a lo mejor habría triunfado en el mundo entero, no tuvo esas oportunidades, pero ahora, pues por su talento, en un semáforo brilló tanto, que pues ahora está en una obra de teatro, con una compañía de actores preparados y todo, y justo en el estreno, yo lo veía y me conmovía tanto el esfuerzo de él, y de la compañía entera, para ayudarlo, para hacer que él se luciera, y creo que así debe ser, cuando trabajamos con alguien en una película, o en una serie, alguien que tiene menos experiencia, pues siempre hay que ayudarnos, siempre hay que dar lo mejor de nosotros, porque pues mientras mejor quede el proyecto, si lo piensas egoístamente, pues mejor más luciremos todos, yo no creo que me quite nada, y al contrario, creo que hay papeles para todos. Me encanta lo que dijiste al inicio, mientras te haga sentir y transmita y sostenga el personaje, en ese momento, fue actriz o actor, y qué maravilla el hecho de saber, me dejas una gran lección, de algo que yo estaba pensando hoy en general, de otro tema profesional mío, el nunca sabes quién te ve, y él me queda claro que nunca se imaginó, que alguien iba a considerarlo para una obra en un futuro, y ojalá esto lo transporte y lo aviente a otros lados, mucho más, no sé, parecidos a algo que él esté buscando, o conectados, o igual dentro del mismo mundo del teatro, pues que siga haciendo más cosas con ustedes, y crezcan todos juntos, y creo que es una oportunidad maravillosa eso, y es una lección muy bonita la que cuentas, dentro de la historia que cuentas hay una lección muy bonita, y esto me lleva justamente otra vez a este tema de los retos, cuando hablábamos de este tema, de qué podría ser el conversatorio, mencionaste que tú creías importante, y que te gustaría compartir el tema del manejo de la frustración, con todo esto, hemos tocado un poquito, lo de la disciplina, lo de mandar muchos castings, pero a mí me interesa saber si tú tienes algún tipo de, pues por qué no, ritual, rutina, algún tipo de disciplina, de estructura, en ese manejo de la frustración a este mundo, específicamente actoral, donde es tocar muchas puertas, que te cierren el 80, 90%, pero las que abran, que sean mágicas para ti, las que tenían que ser para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has manejado esa frustración? ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Tienes algunos tips, algunas cosas que tú digas, si efectivamente hago esto, meditación, no sé, esto y esto y esto? herramientas quizás prácticas mentales que nos puedas compartir. Sí, pues hago de todo, hasta chamanismo, lo que tenga que hacer. La verdad es que la frustración es bien dura, y trabajar con el dolor de no sentirte exitoso, no sentirte suficiente, no sentirte increíble, pues es muy duro, ¿no? Pero, pues primero que nada, creo que todas y todos que podamos, debemos hacer terapia, porque, pues para empezar, ¿por qué debería estar mi satisfacción personal, en, o mi autoestima, en manos de que me elijan o no me elijan para un personaje, ¿no? Si yo, este, tuviera perfectamente bien puestas mis, no sé, mis pensamientos y mis emociones, pues jamás me afectaría que no me elijan, ¿no? Porque yo sé que yo soy lo máximo, y pues si no me escojan, pero bueno, por fortuna, digo, por desgracia, no es así, y a todos nos duele que nos rechacen, que no nos quieren, que no nos elijan, que no nos den el trabajo, o que nuestro proyecto no sea súper exitoso, ¿no? A veces pones todas las expectativas en, ¿no? Esta obra o esta película, como decías hace rato, ¿no? O sea, esta película va, la va a romper, y me ve increíble, y la vieron tres personas, ¿no? Y dices, chale, o sea, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta gente, y pues nadie vio la película, ¿no? Pusimos nuestra alma y nuestro corazón ahí, y pues bueno, creo que primero que nada hay que acordarnos de que lo importante de todo esto no es el resultado, sino realmente es el proceso, es como la vida, ¿no? O sea, yo pienso que bueno, si llegas a los 80 y si te ganaste un Oscar, pero mientras tanto en el camino te la pasaste horrible, fuiste una persona malísima onda, dañaste el chorro de gente, no construiste relaciones personales importantes, no estás orgulloso, satisfecho de quién eres, de las cosas que viviste, pues ¿de qué te va a servir tu Oscar? Y creo que esa es la cosa con la frustración, ¿no? O sea, bueno, no me quedé en este papel, pero a lo mejor el simple hecho de hacer este casting, yo sí lo veo, a lo mejor si nos están viendo algunas actrices o actores, o si nos ven después, pues cada casting es una oportunidad para hacer una clase de actuación, entonces yo lo que hago es que busco un coach, y trabajo las escenas, y aprovecho como si fuera una clase de actuación, o me observo, estudio, preparo el personaje, y digo, estas dos horas voy a actuar, qué suerte la mía, ¿no? Este es mi rato de trabajo, no me pagan, a lo mejor hasta yo tengo que pagar por hacerlo, pero como es lo que a mí me apasiona, pues da igual, ¿no? O sea, lo importante es, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, y el proceso, y el camino, va a ser increíble, y sí, también medito, y hago mucho ejercicio, y procuro tener disciplina en mi rutina, porque cuando la desequilibro mucho, no me siento bien, ¿no? También tengo la suerte de tener a mis hijos, que me obligan a tener una rutina, ¿no? Con los niños, pues más o menos a fuerza hay una rutina, pero de todos modos, yo todos los días hago ejercicio, todos los días como a mis horas, ahora hace poco tiempo, todos los días medito, y también eso me da como un poquito de pies en la tierra, porque cuando estamos muy en nuestra cabeza, en nuestras ambiciones, en nuestras frustraciones, en nuestros miedos, nos vamos a hacer una maraña enorme, y de pronto meditar un poco, pues le baja un poquito el ruido y la ansiedad, y dices, bueno, llegará cuando tenga que llegar, o a lo mejor no llega nunca, pero mientras tanto, pues yo aproveché el camino, aprendí cosas, estudié cosas nuevas, exploré, ¿por qué quiero ser actriz? ¿no? Justo hoy en la mañana hice una meditación que trataba de eso, ¿por qué? ¿por quién quiero ser? ¿y qué es lo que, cómo me veo? ¿y qué es lo que quiero ser? ¿y por qué? ¿por qué tengo esta añoranza tan grande? ¿no? Y yo en la mañana decía, che, ¿por qué? ¿por qué quiero ser actriz? Ya no sé, ¿no? O sea, en un momento a lo mejor lo tenía muy claro, pero ahora, bueno, estás hoy, y disfruto el camino, y cuando estoy ensayando, soy feliz, y cuando estoy en escenas, el paraíso, y cuando estoy frente a la cámara interpretando una escena, es el cielo para mí, bueno, supongo que por eso lo hago, ¿no? Más allá de, quizá, porque yo quiera un reconocimiento, el aplauso de mis papás, o lo que sea, pues a lo mejor es porque el proceso, para mí es increíble, y mientras más disfrute cada momento, estaré mucho menos ansiosa por el reconocimiento, el éxito de los demás, ¿no? De lo que los demás piensen, y eso, pues creo que vale la pena en general para todo, ¿no? Como que bajarle, pero es bien difícil, o sea, decirlo es muy fácil, pero hacerlo día a día, y darte cuenta de que realmente, pues nos podríamos morir mañana, o sea, en cualquier momento nos podríamos morir, y si eso sucediera, pues hoy, ¿qué hice? Que haya valido la pena, hoy disfruté, estuve con las personas que quiero, leí algo que me interesó, observé las jacarandas, que están espectaculares, le dije a mis seres queridos, cuando los quiero, eso es lo único que importa, realmente no nos vamos a llevar nada, ¿no? Entonces estar como, en un momento que me estaba costando mucho trabajo, soñaba que escalaba piedras, ¿no? Así hasta me dolían las uñas de lo difícil, porque es difícil, es difícil, es pesadísimo, porque estás, tienes un papel y se acaba, y después ya no tienes otro, y otra vez no tienes trabajo, y ya se te acabó el dinero, y te rechazan, te rechazan, entonces es como estar escalando contra piedras, pero, ¿para llegar a dónde? O sea, ¿hasta arriba de esas piedras qué hay? ¿Qué hay un gran sueldo? ¿Hay un protagónico en Hollywood? No sé, ¿y eso a quién le importa? ¿Tú cómo estás adentro? ¿Qué tienes cuando te acuestas en la noche, en tu almohada? ¿En quién piensas? ¿O quién piensa en ti? ¿Y a quién le ayudaste en algo? ¿A quién le hiciste bien? ¿A quién miraste a los ojos? ¿Y le dijiste que escucho, que siento, que veo? Eso es lo importante de la vida, creo, ¿no? Ahorita, hoy creo eso, mañana estaría azotadísima, no me dieron el papel, pero hoy me siento muy equilibrada. No, pero creo que, creo que tocas un punto muy importante, priorizarte, al final de cuentas, te das cuenta que, que la vida a veces caemos en lo banal, y que si lo que haces, lo haces con pasión, por algo mucho más allá, como dices, que el reconocimiento, que el aplauso, que una nota en el periódico, que una entrevista, que un, no sé, no sé, no sé tú qué has sentido, ¿no? Es el aplauso del público dura unos minutos, ¿no? Pero el haber recibido ese aplauso del público, el haber recibido esa alfombra roja, ese premio como actriz, esa nominación, eso, al final fue resultado, como dices, de horas y horas y horas. Entonces, creo que dejas una enseñanza, no solamente para, pues, para el mundo de la actuación, sino en general, en cualquier tipo de, en cualquier tipo de profesión, ¿no? Y me parece que es impresionante cómo lo llevas. Yo siempre he tenido una fórmula que no me sale siempre, pero ahorita la has dicho varias veces, salteadas. Para mí es paciencia, pasión, disciplina y resiliencia, a lo que sea que te quieras dedicar, ¿no? De hecho, un poco el título de este conversatorio va a ello, que no dudo que también tenga que ver con la maternidad, ¿no? El, el, el eventualmente encontrar en algún lado esa pasión de, bueno, pues, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y, y me encanta lo que dices, se resignifica con el paso de los años y con el paso del, del tiempo. A mí me, me gustaría tocar un, un tema que va obviamente un poquillo de la mano más con el tema de la actuación. Lo hemos platicado, lo he escuchado ya con otras personas, creo que es algo como muy latente. Este tema de, de no parar, no importa que estemos en provincia, no importa que estemos en lugares que no sean la gran capital, ¿no? Que no sean las grandes ciudades. Esta lucha constante de la, de la descentralización, ¿no? De, del hecho, lo platicábamos creo que la última vez, que, que, que hablamos más tiempo, eh, pues, de que la gente tiene que conocer y saber que no todo pasa solo en una o dos o tres ciudades, no todos los festivales, no todas las grandes actrices, no todas las grandes producciones están ahí, ¿no? Y a mí me, me interesa, en estos años que tú llevas trabajando, ¿cómo has notado este cambio de la descentralización? ¿Qué crees que nos falta como, o sea, por hacer, no como industria, sino como seres individuales? O sea, yo que estoy en la gestoria cultural, la gente que está en la actuación, la gente que está en el guión, ¿qué crees que es el factor común que deberíamos de hacer para que esta descentralización, pues, se acelere? Porque, pues, sigue estando, ¿no? o sea, la gente se sigue. sí, sí, es tremendo y yo te lo digo porque tú lo sabes, o sea, yo vivo en Querétaro, pero casi siempre tengo que venir a trabajar a la Ciudad de México y es pesado, ¿no? Es pesado, tengo que alejarme de mis hijos y de mi casa y de mi esposo y de mi vida bonita que tengo allá, la verdad, pero pues es muy difícil, es muy difícil poder filmar fuera de Ciudad de México, poder hacer televisión y se diga, o sea, es muy difícil, pero pues creo que nuestro trabajo es seguir insistiendo y seguirlo intentando, intentar llevar producciones afuera de la Ciudad de México y insistir también en los estados en que se apoyen las grandes producciones, y digo, hacer cine es un gran comercial, o sea, donde sea que filmes ese lugar se va a ver increíble y yo sueño, Nina, ya lo haremos, lo haremos porque lo tenemos que hacer que hagamos otra película en Querétaro, yo filmé una película en Querétaro hace un par de años al final de la pandemia que aún no se estrena, pero deseo que se estrene pronto porque es una película maravillosa, se llamaba Episódica y ahora cambió de nombre y se llama Fragmentos de Olvido, dirigida por Rubén Villa que es un director de Querétaro, y bueno, filmé otra película en Ciudad Juárez, también con mis amigos, Efren, y porque, bueno, amigos muy queridos de Ciudad Juárez, y platicaba con ellos, o sea, decíamos, ¿cómo puede ser que sea tan difícil filmar? ¿no? habiendo tantísimo talento, habiendo tantísima gente trabajadora, que la verdad no, es muy grave, ¿no? y es bien difícil, pero ¿sabes qué? que también es bien difícil filmar en Ciudad de México, o sea, si lo ves así, para cualquier persona que quiera hacer una película, le va a costar mucho trabajo, y a lo mejor también mucho dinero, entonces, así como cuesta trabajo filmar en Ciudad de México, pues que nos cueste trabajo, pero hay que hacerlo fuera de Ciudad de México, ¿no? vale la pena, y bueno, nosotros hemos, digo, Alonso hace un gran esfuerzo por hacer teatro, y muy buen teatro en Querétaro, en la fábrica, y así hay un montón de cosas, en Querétaro hay un chorro de compañías, en Guadalajara estuve también trabajando, y hay muchísima gente que se dedica, pues a teatro, a cine, a televisión, etcétera, y así en todas las ciudades, entonces, creo que es mucho también como demostrar que lo que se hace fuera de Ciudad de México no es menor, y no es menos importante, porque creo que eso es pesado también, ¿no? para los que vivimos fuera de Ciudad de México, es como, como que de alguna manera se nos ve como, ay bueno, pero es un de provincia, o es algo más amateo, o es algo más, no sé, como si fuera más, de mentis, y pues no, o sea, lo que hacemos fuera de Ciudad de México también es válido, y también es importante, y pues nosotros lo que hemos hecho mucho es, Alonso y yo como equipo de producción, es empezar con la obra en Querétaro, estrenar, calentar, probar, etcétera, y después traer esa obra a Ciudad de México, ¿no? Porque sí es diferente la proyección que vas a tener, si vienes a Ciudad de México, pero, pero también, pues demostrando que en Querétaro se hacen cosas increíbles, que después se pueden mostrar en Ciudad de México, pero que surgieron de un equipo de trabajo fuera de Ciudad de México. Bueno, no en Querétaro, pero en Querétaro, sí, sí, o en cualquier, como en cualquier ciudad, digo, para empezar, pues la densidad poblacional, ya desde ahí tenemos un, una, pues un cambio enorme, ¿no? O sea, evidentemente, pues la, la, la demanda, la oferta en general, en cosas culturales, pues es, es, es diametral, y aquí me llama una pregunta a punto ya de dirigir más, más hacia el final, es una pregunta muy diferente de lo que hemos estado platicando, pero, pero me llama mucho la atención porque creo que también tiene que ver, a pesar de que sean estados o ciudades diferentes, o a veces hasta municipios diferentes, A veces hasta entre municipios hay una disparidad impresionante en lo que llega o no llega, ¿no? Los eventos que hay, lo que, y a mí me llama mucho la atención esta famosa creación de públicos, creo que nosotros, o sea, como mexicanas, como mexicanos, como mexicanas, estamos haciendo algo maravilloso en el cine, desafortunadamente creo que la mayor parte de esto maravilloso del cine no llega a nuestro propio país, se va, ya ni siquiera es descentralizar adentro de México, es descentralizar de países europeos, ¿no? de Estados Unidos, de Canadá, en donde México, sobre todo las mujeres, no sé si estás de acuerdo conmigo, la estamos rompiendo, es extraordinario lo que se está pasando en el cine mexicano a nivel actoral, a nivel guionista, a nivel cinefotografía, a nivel dirección, ¿no? Sobre todo con las mujeres es precioso lo que está sucediendo, y a mí me llama mucho la atención este tema, porque yo lo veo totalmente relacionado con la creación de públicos, y no lo veía así, hasta que tuvimos, tuve el privilegio de escucharlo de Arcelia Ramírez, en nuestra primera edición de festival que fue virtual, ella cerró, digamos que esta primera edición que fue virtual, en pandemia, y ella hablaba de la importancia de la educación, y de que la diferencia en el tema de lo que consumimos culturalmente como latinoamericanos, específicamente hablando de México, en comparación de países como por ejemplo Francia, o España, sobre todo Francia que tiene un consumo de cine de todos los países que saben desde chiquitos de todo, es justamente que desde pequeñas, desde pequeños, les acercan cine de todo estilo, de todos países, de todo género, de todo tipo de densidad, de todo tipo de IQ, y a veces creo que en México, no sé qué opinas tú como actriz, que seguramente en obras de teatro sucede, y seguramente te ha de tocar en obras de teatro que son quizás más cómicas, sencillas de digerir, versus por ejemplo, ay siempre se me olvida el nombre que me fascinó, Dios te hará invencible, gracias, Dios te hará invencible, con este espado, ¿cierto? Que aunque no son las mismas, no son para las mismas edades y demás, no sé si tú te has dado cuenta como actriz o también lo pienses, que en México hay mucho esta barrera de, nuestro público no le va a entender, no, esta película es muy, está muy difícil que la gente le comprenda, entonces vamos a acercarles otra, y yo lo veo dentro de el festival, con personas con las que he trabajado, que he platicado, es un, pero ¿por qué buscan mostrar esta película o este cortometraje? Mejor muestren esta otra, porque la gente no le va a entender, y no le va a gustar, y de repente te das cuenta que termina una proyección, y la conversación que se hace entre el público, y la persona que viene a representar esa película, es impresionante, porque la gente no es estúpida, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿tú cómo lo has notado como actriz en México específicamente, este tema de creación de públicos, y nuestro mismo concepto de, de que no le vamos a entender a cierto tipo de cosas, y qué opinas que tenemos que hacer para que cambie? Siendo tú una persona que desde chiquita estuviste, pues leyendo Don Quijote, y con poetas, y con escritoras, y con conocimiento, y con, y con muchísima densidad cultural y poética, ¿no? Pues sí, pues yo pienso que mientras menos creamos en el público, pues el público también menos va a creer en nosotros, y fíjate, ahorita que decías de la poesía, durante la pandemia empecé a hacer una cosa, pues la verdad que no pensé que a nadie le interesara, pero que era algo que yo quería hacer, porque a mí me gusta leer poesía, en soledad, o sea, me encanta abrir un libro y ponerme a leer poesía, y entonces empecé a hacer una, una hora de lectura de poesía a la semana, en vivo, por mi, a través de Instagram, Y dije, pues nadie, a nadie le va a interesar, pero a mí da igual, yo voy a disfrutar, y no, y a la gente le encantó, o sea, me escribía gente rarísima, así, hasta la fecha, ahora que no lo he estado haciendo, me escriben a cada rato, ¿cuándo regresan los lunes de poesía? ¿a quién le interesa la poesía? O sea, si le preguntas a alguien como, a ver, ¿qué podemos hacer que sea súper comercial, que a la gente le encante? Nadie va a decir poesía, porque es una locura, ¿no? Es rarísima la poesía, es difícil de comprender, es elevada, no sé, como que todos estos prejuicios, ¿no? Pero no, o sea, la gente es subjetiva, ajá, este, tienes que tener cierta educación para entenderla, es burguesa, no sé, o sea, mil otros prejuicios, es cursi, no sé, y no, había un chorro de gente que le interesaba, y que decía, me encantó escuchar poesía, yo nunca había leído poesía, pero de pronto escucharla, entendí ciertas cosas, o pensé en ciertas otras cosas que no había pensado, de pronto había alguien que se conectaba y me decía, estoy aquí con mi hija de nueve años, y está escuchando los poemas, y le está encantando, y qué otro libro podemos leer, este, y pues si nosotros mismos le queremos dar a la gente cosas digeridas, o cosas fáciles, o cosas simples, pues, tampoco aportamos, ¿no? al mundo, o sea, hablando de lo que hablábamos hace rato, pues nos vamos a acostar en la noche en nuestra almohada, y vamos a decir, bueno, ¿por qué? si a mí esto me gustaba, si a mí me apasionaba, ¿por qué no lo hice? ¿por qué pensé que a nadie le iba a gustar, y me preocupé por qué dirán los demás, en vez de hacer lo que yo realmente quería hacer? Y pues, creo que parte de ahí, o sea, más allá de pensar, les voy a dar algo increíble, que nunca nadie les ha dado, no, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿qué es lo que a mí me parece importante? A lo mejor es una comedia, a lo mejor es un poema, a lo mejor es una obra durísima, y desgarradora, como ese monólogo que viste, pero es lo que yo quiero decir, genuina y honestamente, y creo que eso es lo que marca la diferencia, más allá de qué es el contenido, ahora el año pasado, antepasado, filmé una película increíble, que deseo que ya se estrene, se llama Hombres íntegros, perdóname, antes que nada, mis amigos de Ciudad Juárez, son Yasmel y Efren, que ahorita, con el nombre de Yalitza, me hice bolas, pero son amigos muy queridos, con quienes hice otra película, que se llama Los Skywatchers, que es una comedia, y que se filmó completamente en Ciudad Juárez, con recursos, en Ciudad Juárez y todo, y que también deseo que pronto se estrene, pero luego, es difícil filmar una película, y luego es más difícil estrenarla, entonces bueno. Sí, distribuirla, por supuesto. Sí. Entonces bueno, para volver al tema, esa película que filmé hace poquito, se llama Hombres íntegros, y la dirigió Alejandro Andrade, y es una película durísima, o sea, habla de un feminicidio, de una cosa espantosa, de algo que sus, de las injusticias, machismos, etcétera, cosas muy dolorosas, y también yo pensaba, bueno, esta película no es una película fácil, no es una película divertida, no es algo que a lo mejor esperemos que sea un éxito comercial, pero es lo que teníamos que decir, sobre todo es lo que tenía que decir nuestro director y guionista, ¿no? Pero ya que yo me metí también al equipo, y me puse la camiseta, o sea, es algo que yo también tenía que decir, y pues finalmente hacía que hacer las cosas, ¿no? Haciendo lo que realmente te importa, y lo que necesitas decir, porque por eso somos artistas, porque tenemos que decir, y no lo podemos evitar, no es porque no hay, no es porque, ¿qué haré? voy a ser actriz, o voy a poner una fonda, me encantaría, porque me gusta mucho cocinar, pero yo necesito ser actriz, necesito decir cosas, y transmitir, y sentir, y vivir estas otras vidas, porque esta es la que soy, ¿no? Y, híjole, es que me dijiste algo, que ahora te quiero preguntar otra cosa más, ya te prometo que te vamos a dejar ir, pero tengo una cosa que preguntar, que me llama mucho la atención, porque yo no sabía de esta película, de esta temática de feminicidio, que desafortunadamente, pues es algo que se tiene que seguir hablando, porque es algo vigente, y es algo vigente en Latinoamérica, y es algo vigente en nuestro país, o sea, no podemos engañar, no podemos tapar el sol con un dedo, ojalá pudiéramos hacer de otros contenidos, y esto fuera algo que pasó hace cientos de años, y una se acuerda, pero es algo de todos los días, y justamente en el monólogo, pues también se tocan estos temas, y se tocan temas de abusos, y se tocan demasiadas cosas impresionantes, como las mezclas, como las llevas, te ha tocado tener, bueno, no tener, sino que tu personaje se va contigo, a tu casa, que vive contigo un tiempo, sí, yo creo que eso es algo bien, que no se habla lo suficiente, y yo pensaba que, pues tiene que haber un costo, un costo emocional, en las actrices, y en los actores, que, pues, aunque yo sepa, que no es real, lo que estoy experimentando, en escena, o frente a la cámara, pues hay una química, en el cuerpo, que se está activando, no hay químicas, del dolor, del sufrimiento, de, todas esas emociones, que pasan a través de nosotros, como si fuéramos, somos, de hecho, un vehículo, para que pasen a través de nosotros, pero tienen que dejar una huella, ¿no? Entonces, justo en esa película que hice, Hombres íntegros, fue un proceso muy duro, trabajamos con una técnica actoral, que yo nunca había intentado, que es una técnica que utiliza los chakras, que se llama lucid body, que la verdad es súper interesante, si alguien lo quiere investigar, vale toda la pena, y era tan doloroso, y los personajes vivían cosas tan fuertes, tan intensas, nos metimos así a la, a la más oscuridad, ¿no? Y además fue un proceso a la par con la obra que tuviste, entonces las dos cosas se alimentaron la una de la otra, los dos personajes, ¿no? Pero me metí así, o sea, me dejé además, me dejé llevar, porque también, también sucede eso, ¿no? Que yo había estado esperando un personaje en cine, que exigiera mucho de mí, y un guión que me apasionara, y ese guión fue, o sea, fue un personaje increíble, que me, tuve la enorme fortuna de que me eligiera Alejandro, y una historia increíble, y todo, o sea, todo de esa película es maravilloso, es muy fuerte, y me dejé ir, o sea, me entregué todo mi cuerpo, mi alma, pero fue muy duro, o sea, terminó la filmación, y primero que nada sentí así el desgarre tremendo de separarme de ese equipo de trabajo, ¿no? Que es algo que habitualmente me sucede, que formo vínculos muy fuertes con el equipo de trabajo, y es como que estás cuatro semanas, o seis semanas, o dos semanas, o que sea que dure, así, ¿no? Con penetrados, confiándolos unos con los otros, formando lazos de cariño muy fuertes, de confianza, de apertura, y de pronto de un día para otro, todos nos dejamos de ver, y es como, no, o sea, los extraño, los quiero, porque ya no están aquí, y, y, con esa película me pasó así, pero además me pasó como que mis emociones estaban tan abiertas, que me senté a desayunar con Alonso un par de días después de terminar la filmación, y me solté a llorar, y le dije, mi amor, perdóname, es que siento como si algo en mi alma se hubiera abierto, y ahora no sé cómo cerrarlo, no sé cómo hacer, y, real, hace rato te decía que recurro al chamanismo, a lo que tenga que recurrir, hay una mujer que hace masajes, que hace un poco de chamanismo y todo, y entonces vino a verme, y me dijo, es que sí, o sea, te quedaste como toda abierta, y, como que hice falta un cierre, y ya se lo dije a Alejandro también, al director, le dije, la próxima que trabajemos, tenemos que hacer un cierre de alguna manera después, porque fue muy duro, ¿no?, quedarnos así como, como con todo eso revuelto y abierto, y más que trabajamos con chakras, y no sé cuánto, o sea, fue muy, muy profundo el trabajo que hicimos, y entonces hice todo un trabajo de, soltar a este personaje, de prenderle una velita, de imaginar, pues que ojalá ya estuviera bien, que yo tuve la fortuna además, de haberle dado voz a esta mujer, que pues a lo mejor era una mujer ficticia, pero representaba a muchas mujeres, que han vivido lo que ella vivió, y que yo lo estaba viviendo a través de mí, para que ellas lo pudieran decir, ¿no? Entonces sí, hay veces que es muy duro, es muy duro, pero pienso que hay de dos, hay de dos opas, o acabamos completamente locas y locos, las actrices y los actores, después de todo lo que hemos vivido, o acabamos más sanos y más cuerdos, que todos los demás, porque procesamos las emociones, y también el teatro, el cine, el vivir estos personajes, también nos dan la oportunidad, de expiar nuestros propios demonios, de procesar nuestras propias emociones, de sacarlas, y pues de no estarnos las guardando, ¿no? Entonces, pues hay de dos, ya veremos, ahí me hablas cuando tengas 80, 90, a ver cómo quedes. De los 90, y cómo vas, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo quedaste? Y estoy increíble, vives muchas vidas además, o sea, eres muchas personas en tu vida, si te dedicas al tema de la actuación. Sí, sí, es padre. Y ojalá pronto podamos ver, ver esa, esa película, es un mensaje que hay que apoyar, me parece muy valiente, yo creo mucho en las energías, creo mucho, creo mucho en la mente, creo en demasiadas cosas, y, y creo que se requiere de mucha valentía, específicamente como mujer, trabajar en proyectos que tengan que ver con casos de abuso y demás, ya sea ficticios o reales, o sobre todo de feminicidios, ¿no? O sea, creo que, creo que se requiere de mucha valentía, y, y pues de verdad, gracias por, por alzar la mano para visibilizar esas cosas que no son cómodas, que a ti te hacen creer, crecer en muchos aspectos, y que a nosotros como audiencia también, pero que no vivimos el proceso que, que tú de, pues de vivir, o sea, de hacerlo realidad, aunque sea unas horas durante cierto tiempo, mientras esa grabación está, ¿no? O sea, ese infierno, llevarlo a tu tierra, pues se requiere de mucha valentía, y, y gracias, porque tiene que ver con, con toda la pasión que le pones a, a tu trabajo, ¿no? Y, pues ya para terminar, si es que hay alguna otra cosa que tú digas, ah, me faltó decir esto, nosotras tenemos una pregunta sello de Filvinist, pues con este objetivo que eventualmente soñamos con, con romper o reducir muchísimo esta brecha de género, ¿no? Como dices, que llegue un momento donde, donde ni siquiera sea un tema de conversación, el tema de la equidad, el tema de la igualdad, de la desigualdad, el tema de los géneros, el tema de, el tema racial, ¿no? O sea, que ya ni siquiera sea, ojalá algún día nos toque verlo, pero mientras eso sucede, pues cada quien estamos agarrando luchas diferentes, o banderas diferentes, y en Filminist nos importa mucho ir dilucidando estos consejos, y estas observaciones de mujeres dentro de la industria, de qué es lo que ustedes creen, qué es lo que tú crees, María, María Aura, porque siento que si te digo María, no te completo el nombre. No, mejor María, porque Aura es mi apellido. Ah, es que ya yo María, ahora te digo así, ya digo, ya, ya es. María, perfecto. Pero para ti, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué se necesita hacer, o qué, qué nos falta hacer, específicamente vamos a hablar de México, ¿no? Eh, para el, para reducir esa brecha de género, en la industria cinematográfica, ¿qué es lo que tú has observado, que podemos hacer desde nuestras trincheras? Yo creo que está bien difícil para empezar, o sea, yo creo que no es el trabajo, no es la labor de una persona poderlo cambiar, o sea, creo que es algo que ha habido, pues tantos movimientos sociales, las feministas de los setentas, toda mi mamá y todas sus amigas, que te hablaba del, del cortometraje de Lucero González, eh, la revuelta de Marta Lamas, eh, de mamá cargurillosa, pues todas ellas también abrieron brecha y camino para que nosotras podamos, de alguna manera, tener un, algo un poquito más equitativo, yo creo que a ellas les tocó más difícil, y a nuestras abuelas les tocó todavía más difícil, y a las bisabuelas todavía más, y deseo, y se lo digo a mis hijos todos los días, ojalá que a ustedes les toque menos, ¿no? Ojalá que lo que nosotras hayamos hecho, pues sirva para que Leonora, para que León, mis hijos lo ven como, o sea, ¿en serio la gente hace una diferencia? ¿Pero por qué hacen eso? ¿No? Como, ¿en serio la gente piensa que la crianza es solo de las mamás? ¿Qué raros? ¿Por qué son así? Y entonces creo que ya el hecho de que ellos lo vean como que lo natural es que mamá y papá se encarguen de la crianza, que mamá y papá vayan a trabajar, y que, pues tú ni nada hagas este festival en el que se pueda dialogar de todo esto, y que me invites, y que yo diga todas las cosas que he dicho, y que a lo mejor cambiemos, o le hagamos ver algo distinto a una o a dos personas, pues eso creo que ya va haciendo una diferencia, ¿no? Y el hecho de llevar a nuestras hijas o nuestros hijos al set, o al llamado, o en el llamado decir, oye, perdón, pero tengo que salirme a ver a mis hijos, o a mis hijas, pues ya todas esas cosas van poniendo las cosas sobre la mesa, y van hablándolas, y van diciendo, a ver, tampoco tiene por qué estar separada la vida personal, de la vida profesional, sobre todo si es algo que nos apasiona, tanto la vida personal como la vida profesional, vayamos dándole un equilibrio, no puede ser todo, todo a fuerza, a trabajo, y no puede ser todo 100% a fuerza, la vida personal, tiene que haber un equilibrio. Entonces, pues creo que no es labor de una persona, pero creo que entre todas, y entre todos, también eso me ha parecido importante, ¿no? Cuando hicimos Dios estará invencible con esta espada, que es una obra muy feminista, Alonso me decía, es que me da no sé qué, me preocupa escribir, porque la obra la escribió Alonso, me preocupa escribir una obra feminista, siento que me van a linchar, porque como un hombre hablando de feminismo, yo le decía, es que no puede no importarte, los feminicidios son asunto de todas y de todos, no puede no importarnos, no puede no importarnos, no es un asunto de las mujeres, la equidad no es un asunto de las mujeres, es un asunto de todas las personas. Entonces, creo que mientras vayamos diciéndolo, dialogándolo, y poniéndolo sobre la mesa, pues ya estamos aportando de alguna manera un cambio. Ojalá que sea. Diste el clavo, de verdad, ojalá vuelvan a poner ese monólogo en escena, es espectacular. Yo espero que sí me hayan guardado mi librito, mi edición, ojalá que sí. Es impresionante la forma en la que lo llevas, es extraordinaria, de verdad la recomiendo muchísimo. Ojalá, si está el material terminado, y algún día se hace público, y se pueda distribuir, nos lo dejes saber, porque es una historia que vale la pena. Y me encanta lo que al final dices, necesitamos aliadas, necesitamos aliados, aliados entre todos los temas, ¿no? Porque está el tema del feminismo, pero también el feminismo se abre en muchas brechas, y también hay mucha disparidad, disparidad entre las líneas, ¿no? La gente racializada, la gente de disidencias sexuales, que no se ubican en ningún lado, y también son excluidas, excluidos, excluides. Y creo que Filminist, y gente como tú, y gente como Pau, como Mariana, como Edna, como Alex, que están en el equipo, pues también buscamos unir y aprender, reconstruirnos y reconstruirnos, y aprender, y que Filminist se vuelva esta plataforma, sí especializada, exclusivamente en el área de cine por ahora, pero que haya más proyectos parecidos a Filminist, en literatura, en arquitectura, en medicina, ¿no? y podamos, pues ahora sí que en conjunto, aliarnos y resolver esto, que como dices, nos atañe absolutamente a todas las personas, porque empiezas es un tema de violencia, ¿no? El género que quieras. Entonces, te agradezco muchísimo por este conversatorio, lo disfruté, espero que lo hayas pasado tan rico como yo, y ojalá las personas que se conecten, que se conectaron, que se conectarán, lo hayan disfrutado igual, y ya para despedir, pues tenemos un último comentario de Liz, Liz es, Liz y Karina que están aquí conectadas, yo creo que son las Filminist de audiencia más leales, creo que no han faltado un solo conversatorio, una es de Argentina, y Liz, si no me equivoco, es mexicana, y Liz nos pone, María, dices que tu esposo, gracias a Dios, jala contigo al set y a todo, pero ¿qué dices de las que somos mamás solteras y no tenemos este acompañamiento? Incluso habíamos hablado en otro conversatorio que tal vez hasta debiéramos considerar un espacio de cuidados que incluso podrían dar trabajo a otras mujeres que se dediquen a esta parte lúdica y de cuidado de nuestras infancias. Gracias por tu tiempo y por abrir tu intimidad y experiencia con nosotras. Gracias a ti Liz por escuchar todo este tiempo y te admiro muchísimo, yo todos los días agradezco que tengo a Alonso y imagino lo difícil que debe ser criar hijas o hijos como mamá soltera o como papá soltero, porque también los hay, y totalmente, creo que la crianza debe ser algo que sea en tribu, en conjunto, en comunidad, y que debemos ayudarnos unas a otras y unos a otros, y que entre todos, oye, te cuido a tu hija o a tu hijo, te lo llevo, yo voy para allá, déjamelo un rato para que puedas trabajar, etcétera, y totalmente sería increíble que existiera, como dices, un espacio de cuidado de las hijas y los hijos en el set o en el teatro, etcétera, y eso aportara, y me parece una gran idea, y la próxima vez que trabaje lo voy a proponer, porque me parece increíble, a mí no me ha tocado, sí me ha tocado, por ejemplo, en esa película de Hombres íntegros, los viernes de fin de mes, que no hay escuela en México, de pronto el set estaba lleno de niñas y niños, porque había muchas mamás y papás que estaban trabajando en el set y que no tenían con quién dejar a sus hijas y a sus hijos, y pues se los traían, entonces ahí había unos pliegos de papel, todo el mundo dibujando, eso sí me ha tocado, pero ojalá que se abran más espacios y estoy segura de que poco a poco suceda. Yo quiero algo decir, decir una cosa más, Nina, si me lo permites, con la seriedad que mis orejitas me lo permiten. Acuérdate que se equilibra, cualquier cosa se equilibra. ¡Miau! Perfecto, ya con eso es suficiente. Solo eso me faltaba por decir. Sí, tenías que meterte en personajes y no de qué servía todo este conversatorio. Mil gracias, hermosísima Pone Liz. Karina nos manda un emoji riéndose de tu interpretación. Pero gracias, gracias a todas, a todas ustedes también chicas del equipo, que sin ustedes esto no sería posible y a toda la gente que se va conectando, que apoya, que revisita, ya ahorita escribieron dos o tres personas que mañana se conectan a verlo, a la repetición y que mandan sus opiniones y sus preguntas, aunque no sea en vivo. Pero gracias a ti por tu tiempo, por la friega que te estás poniendo en general, en tu ritmo día a día. Todavía tenemos otra actividad tuya pendiente por acá, que se sigue resolviendo, pero cuando ya tenga fecha te aviso para ver cómo le hacemos. pero te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu pasión, por tu conocimiento y que sea una de muchos encuentros que tengamos a través de Filminist independientemente, a través de otros lados y gracias, Pau, por poner sobre la mesa siempre esas ganas y esas personas que vas conociendo que van enriqueciendo este proyecto. Muchas gracias, mi Pau hermosa, porque has hecho muchas cosas muy bonitas posibles para Filminist y nada, mi querida María, no sé si quieres decir algo más para despedir. Tus obras, cuándo son, horarios, fechas, para que también, si se puede, pues que vayamos a apoyarte. Gracias, Nina. Yo te agradezco a ti muchísimo la plática. Tienes una energía padrísima. Me encanta estar cerca de ti. Me encanta tu proyecto. Te lo dije desde el primer día que nos conocimos y te lo seguiré diciendo. Deseo ser parte de eso que me invites festejo y celebro que hagas esto. Sé que es un gran esfuerzo también de tu parte y me parece maravilloso. Y gracias, Pau, porque nos presentaste. Te mando un beso. Y bueno, las obras, estoy ensayando una obra nueva que se llama Venecia bajo la nieve. Es una comedia que estaremos en el Teatro Shola en la Ciudad de México los viernes a partir del 12 de abril. Ahí los esperamos. Los boletos están ya a la venta de Ticketmaster. Y pues no se pierdan ser o no ser. Ahí está el detalle en la fábrica con Cantinflas. Es un Hamlet con Cantinflas. Vale muchísimo la pena. Es una obra hermosa y conmovedora y más que ya les conté la historia. Y pues nada, ojalá que vengan muchos más proyectos que se estrenen todas estas películas. Si no lo han visto, vean El Gallo de Oro por Vix, con Lucero, José Ron, Frutal Coaza y también yo salí en esa serie. Y pues nada más. Gracias, Nina, y gracias a todos, a todas las personas que se conectaron. Besos, mis mejores deseos para todas y para todos. Perfecto. Pues gracias a todas, a todas, a todos que descansen y pues nos vemos en los siguientes conversatorios y en el festival. Yo doy por terminada la sesión, voy a cerrar la sala, se va a quedar guardada toda esta información y bueno, cualquier cosa estamos en contacto a través de las redes. Pueden encontrar a María como arroba a María a ahora, ¿cierto? Ahora. Con tres a María. Ya, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, que descansen y que tengan una extraordinaria semana.